El proyecto de la construcción de la nueva estación de bomberos para el canto generaleño está prevista para el próximo año, según detalló el jefe de la institución en la zona azul, Rafael Rodríguez. Inicialmente se esperaba que la obra se concretara este año, pero no se pudo. Estamos sujetos a muchas regulaciones, a nivel gubernamental, y muchas veces eso nos deja fuera de poder tratar de agilizar esos proyectos. Sí le puedo decir que pronto ya hay un acuerdo del Consejo Directivo de que ya pronto, el próximo año, se va a comenzar la construcción. Actualmente se están haciendo los trámites ante la notaría del Estado para realizar el traspaso respectivo de la propiedad, pero aún no se concreta. La misma es municipal y está ubicada en Villaligia, en el Flores, contigo al Parque de Seguridad Vial. El acuerdo que tomó el Consejo Municipal indica que precisamente se segrega de la propiedad del parque 4.444 metros, que son los donados a los bomberos. La nueva estructura sería clase A y tendría una inversión cercana a los mil millones de colones. Estamos esperando nada más poder hacer las gestiones con el traspaso del lote, que también ya va muy adelantado. Gracias a Dios hubo una buena iniciativa, en caso de nosotros, bomberos, con la gente de la notaría del Estado, para que podamos prontamente tener ese traspaso listo y ya pues seguir con el proyecto de la estación. Pero como le digo, hemos estado ajenos a muchas disposiciones del gobierno que nos limitan en ese sentido, ¿verdad? Pero no ha sido culpa de bomberos, realmente creemos que hemos estado muy atentos a este proyecto, porque es una necesidad del cantón, ¿verdad? La fecha exacta de inicio aún no está definida. Hay una fecha, la que estamos manejando, pero digamos, sí le puedo decir que es muy pronto para comenzar el proyecto, ¿verdad? Como le digo, ya fue un acuerdo que se tomó, ahora depende de las prioridades que tenemos, ¿verdad? Porque no solamente es Pérez de León, tenemos otras prioridades a nivel nacional. Y entonces, en función de esas prioridades, pues vamos a empezar a dar para la consecución de este proyecto, ¿verdad? Esta obra se concretaría debido a que las actuales instalaciones ubicadas en San Isidro del General están colapsadas.